El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones, son responsabilidad de conductores e invitados. POM Radio presenta Alquimia Radio Un espacio que te brinda soluciones para lograr la sanación y autorrealización en temas de salud, relaciones, libertad financiera, bienestar de tus hijos y de toda tu familia. Alquimia Radio Activa tu poder creativo Te acompañan en esta hora Lita Donoso y Brenda Reyes Hola, buenas tardes, o me escuchas, alquimistas, público en general, mexicanos, argentinos, chilenos, uruguayos y por supuesto Lita, ¿cómo estás? Hola Bren, ¿cómo estás tú? De maravilla Ay, qué bueno ¿Y tú? Yo también, sí, feliz ¿Viajando mucho Lita? Viajando mucho, sí Viajando mucho, bucios ahora y así Estamos en unas giras Antes de que lo olvide, el 22 de febrero hay un curso intensivo en Argentina, ¿correcto? El 20, el 20 de febrero, sí, del 20 al 24 hay un intensivo en Argentina que ya nos quedan, creo que dos vacantes y que están ahí muy contentos de ir a esta preciosa actividad que siempre voy a empezar a avisar porque me retan, ¿viste? Que no aviso mis actividades, así que... Continuando con nuestro ciclo de errores creativos, Lita Hoy toca el tema de la ira Uy, qué bueno Lita Sí Bueno, a mí me viene así como anillo al dedo porque vaya que si yo, cada vez menos, pero si era la ira Y sí, las personas muy intelectuales, muy mentales y muy racionales tenemos esa, yo también, yo he estado toda mi vida maestreando la ira, ya puedo decir que iracunda no soy, es una fuerza muy fea, muy fea en verdad Mira, dentro de las definiciones, Lita, ya lo iremos abordando cada una, dice apetito, deseo de venganza, repetición de actos de saña, ira de Dios, que se manifiesta en varios escritos, narraciones Bueno, entonces... Interesante definición Y lo podemos dividir en dos tipos, Lita, que esto no, yo no lo había analizado desde esta perspectiva Como ira pasiva e ira agresiva Sí, sí La ira pasiva, bueno, nada más lo voy a explicar porque me queda clarísimo que tú no lo vas a explicar mejor, Lita, pero es una introducción Ira pasiva, derrotismo, manipulación mental como chantaje emocional, falsa tristeza, autoculpabilidad, autosacrificio, comportamiento obsesivo o ser una persona evasiva Quizá la ira, yo pensé que la ira era esta que explotas, ¿no? Que es la ira agresiva Que es incentivación de las condiciones del espacio, creación de odio hacia algo, hacia alguien y desarrollos, pues evidentemente, de explosión Es que hay en realidad grados de ira, yo afortunadamente nunca en mi vida he tenido un ataque de ira por venganza, por maldad, por humillar La ira de la que estamos hablando, y seguro la tuya tampoco, es esa del mal genio, de que eres irritable, que te enojas y que pegas a los bocinazos No tengo idea, sí, no estamos hablando de eso, en verdad Pero hablar de la ira, de la ira como pecado capital, ni tú ni yo tenemos idea de lo que es Ni tú ni yo tenemos idea de lo que es Porque es una persona que llega a una explosión de ego tan fuerte que no le importa eliminar al que considera su enemigo Porque además enemigos no tenemos, tú comprenderás Es el que mata o manda matar, porque simplemente es iracundo, es fuerte pero es así Entonces, bueno, esa ira en realidad es la enfermedad del narcisismo llevado a su máxima expresión Con violencia, hay que agregarle la violencia, el narcisismo, con violencia, en su máxima expresión Tiene esos resultados Que no tiene ningún problema en terminar con la vida del que está al frente Simplemente porque está iracundo No es lo mismo que enojado, ¿comprende? Ahí está Fíjate que Freud, que evidentemente tú conoces muy bien Bueno, sí, agradezco a Freud muchas cosas Él argumentaba que las personas nacemos con un innato sentido del amor Pero que la ira y la hostilidad llegan cuando la necesidad de amor no es satisfecha o es frustrada En este siglo, bueno, perdóname, en el siglo XX Varias asociaciones de psicología decían que no estaban de acuerdo con esto Porque el ser humano no está genéticamente predispuesto a la ira Bueno, son dos perspectivas No, pero yo creo que lo que Freud decía es que lo innato es el amor Él decía eso Pero que la ira surgía cuando las necesidades amorosas no estaban satisfechas Eso es lo que decía Freud No que la ira era una genética nuestra Por ejemplo, el abandónico La persona que sufrió un abandono de la vida, ¿no? Que nació y la madre murió en el parto, por decirlo Esa persona que su natural tendencia es el amor Inmediatamente esa natural tendencia se empieza a ver vulnerada Por el abandono de la madre Por lo que él vive como un abandono No tener esa contención, lo que hablábamos en el programa pasado Esa nutrición, ese calor de abrigarse en el pecho de la madre Comienza a generar hostilidad Y esa hostilidad con el tiempo, si no hay una sanación importante Se transforma en ira Eso es verdad ¿O frustración, Lita, también? Las frustraciones continuas, los traumas Las privaciones, carencias de todo tipo Todo aquello que atenta contra nuestro bienestar Que nos resta felicidad Se va acumulando en esta ira Pero es muy interesante lo que tú dices al comienzo Porque cómo se puede expresar esta rabia Vamos a hablar de, para no hablar de ira Que ya lo dije La ira es narcisismo con violencia No hablemos de eso Hablemos de la rabia De lo natural que siente la persona Que es rabia o enojo Existe la expresión de la violencia activa Y la violencia pasiva La violencia activa puede ir desde golpes ¿Verdad? Alguien que golpea a sus hijos sistemáticamente Porque, entre comillas, enseñarlos Y los muela a palos Y la violencia pasiva La violencia pasiva es una violencia Muy, muy difícil de sanar En el que la sufre, en la víctima Me explico Porque tiene el componente De que no hay una agresión explícita Sino que simplemente mi actitud De ignorarte, de obviarte De no considerarte Está diciendo Eres lo peor Para mí Así es que No me interesa lo que te pasa No tengo ningún detalle contigo Hablemos de la pareja Donde más se nota Me molestó algo de ti Y no te hablo por una semana Ni siquiera te digo por qué Sino que simplemente te deja de hablar El marido o la señora Por una semana Y no tienes idea ¿Qué hiciste? Aquí en México le decimos La ley del hielo La ley Es que también La mismísima ley Exacto Chantaje emocional La ley del hielo Todo eso es una Tremenda violencia Pero es pasiva No se ve Aparentemente no se expresa No hay un grito No hay un golpe Pero es de tanta violencia Como la otra Oye Olita Y esta parte de pasividad Se podría llevar hasta Que esa persona Es tan buena Tan tranquila Ella no explota O él no explota No grita Sí Pero esa es una manipulación Perversa Que puede llegar a niveles De perversión Tremendos Tremendos Porque enloquece al otro Su locura la guarda Y la proyecta Y enloquece al otro Que está a su alrededor Algo de lo que me llamó La atención De esta parte de pasividad Es ser evasivo Claro Te has fijado La persona que te dice Bueno mi amor Entonces Está enojado O la otra Está lo mismo Entonces mi amor Nos vamos a juntar hoy día No sé Pero como no sé Es que Es que no tengo idea Pero es que yo quiero pedir Permiso en el trabajo No sé Te digo Te llamo Y ahí estás esperando Todo el día Entonces La persona enloquece Y el otro está como Pero es que no sé No hay nada más agresivo Que eso Porque lo hace Para manipular al otro Y hacerlo sufrir Hay una intención No es que está colgado No es que Ay que soy distraído No O sea No me importas El mensaje No me importa Y ojalá lo pases mal Ese es el mensaje El otro lo sabe Pero como Como le dices tú Después vas a reclamar Y que te contestan Pero es que no sabía Como te voy a decir algo Que no sé Entonces Es violentísimo Porque no se hace responsable No Para nada Te carga Tira Después tú eres la loca Que gritas Porque no sé qué No Es que es muy perversa Y en sentido contrario Lita Por ejemplo El autosacrificio Pero en esta parte Hasta de chantaje El victimismo Así se llama El victimismo El victimismo Es tremendo El victimismo Porque el victimismo Para el otro Que es inexperto ¿No es cierto? Es hacerle sentir Que digamos Que lo que le da Tiene un costo Tan alto Tan alto Que él está realmente Perdiendo vida Perdiendo felicidad Perdiendo muchas cosas Por darte a ti Lo que te da O sea Es lo más Tremendo En versión Manipulación El víctima El víctima Siempre pierde Nunca gana ¿No? Y pierde Porque permite Que los demás Ganen Entonces Luego te cobra Su pérdida Versus tu ganancia Es la típica mamá O papá Que dice En general Las mujeres Lo hacen más Yo que di la vida Por ti Tú ahora No me vienes a ver ¿Cuánto lo han escuchado? ¿Cuánto lo han escuchado? Entonces Se daba mucho En una época En que las madres En verdad Se casaban Para servir al marido Y servir a los hijos La verdad era así Hace Hace un siglo O sea No más La cosa era así O sea La madre La mujer que se casaba Era para servir al marido Y para servir a los hijos Entonces Era tal la rabia Que tenía la mujer Al momento De quedarse Sola Que cobraba Su parte Su falta De autorrealización La cobraba Con el marido O con los hijos Yo creo Que la medida En que la persona Estoy hablando Solamente Del ejemplo De las madres Que solían ser Las grandes víctimas Y que las mujeres Son más Autorrealizadas Que han elegido Sus parejas Que tienen libertad Para divorciarse Si no les fue bien Que tienen capacidad Para mantener a sus hijos Con alegría No No van a hacer Ese cuento Pero era Muy de una época Eso Si claro Y que repercutió También en ellas Eventualmente En una enfermedad Si Se crean enfermedades Para que luego Estén atentas A ellas Es que Mira yo vi tantos Casos en clínica Que te los puedo Decir O sea Personas que se Torturaban Porque la mamá Las llamaba Ay me salió Una pelota En un seno Y no sé qué Va No No tiene nada Después entonces Ay Tengo una cefalea No sé qué Buscando La forma De llamar la atención Por soledad Por carencia Desde luego No es un juicio De valor El que estoy haciendo Pero estoy diciendo Hasta qué punto Nuestro sentirnos De verdad infelices Nos hace presentarnos Como víctimas De las circunstancias Y con esto Desarrollamos Una conducta Tremendamente Agresiva Pasiva También Es una agresión Pasiva Inclusive hasta Los derrotistas Lita Exactamente Y en una ira Agresiva Yo estaba pensando Tú mencionaste A los A los padres Golpeadores Papá o mamá Pero yo estaba Pensando en otro ejemplo También Lita Un jefe Que golpea la mesa O lo mismo Les hace la ley del hielo A sus empleados No les hablan No saben por qué Están molestos No llegan a acuerdos Es una ira Agresiva Es agresiva Pero además Fíjate que hay otro Elemento acá A ver Vamos a hacer un ejemplo ¿Verdad? El iracundo Por reactivo Que es mal genio Que el mozo La sopa está fría No sé qué Hay gente que es reactiva Y los demás Andan ahí Temblando al lado Del reactivo Que también es una forma De rabia Para no decir ira En cambio Cuando usas La agresión Para controlar Estamos hablando De otro fenómeno Porque el jefe Que castiga Que es rabioso Está usando Su agresión Para controlar A través del miedo Entonces es otro Rasguillo Bien perverso Yo hablo de perverso Para que distingamos Cuando estoy Diciendo que El rasgo Produce Un daño Conscientemente Porque el jefe Cuando está denostando A su empleado Él sabe Que lo está haciendo El papá Que le pegó Un cachetazo Al niño Y que después Llora junto Con el niño No controla El impulso Hay una diferencia Entre la ira Que viene De la falta Del control Del impulso Que la ira Premeditada Para causar Daño Denostar Y controlar Por el miedo Que sería el caso Que tú me estás diciendo Y esta parte De un apetito O deseo De vengar Celita Fíjate tú Qué nivel De maldad Hay ahí Por decirlo De una manera Pero además Yo lo escucho De personas Me las va a pagar Pero se va a acordar De mí Y lo voy a hacer Tan lento Que le va a doler A élita Bueno Se resume el estómago Y estátelo diciendo Pero Miren la reflexión Mira Vamos nuevamente A poner el paralelo Del reactivo ¿Verdad? El reactivo Que tiende a reaccionar Con rabia Y dice Me voy a morder La lengua Antes de decirle Lo que le tengo que decir A este Y lo hace en realidad Por controlar Su propia ira Pero el otro Que dice Este me las va a pagar Está actuando fríamente Viste que hay un dicho Que dice La venganza Se sirve en plato frío Ay sí No me gusta ese dicho Pero sí Pero Pero qué Qué significa Que la venganza Se sirve en plato frío Que el reactivo Le sale La chispa de rabia Y luego se arrepiente Y el típico cito De las adicciones Y pide perdón Pero después lo vuelve a hacer En fin Porque es una forma Muy emocional Y adictiva Realmente adictiva De ser reactivo Rabioso Pero este otro Que está haciendo Está usando la ira Que le da Un evento Una persona De la situación Para Vengarse ¿Por qué? Porque su ego Está tan herido Que no le sirve Más que la venganza Para Resarcirse De ese estado Dios mío Ahí El rasgo De la perversión Está manifestada En su máxima expresión No se preocupen No me escuchas Todo se puede sanar Todo se puede sanar Hay que verlo Exacto Nada más estamos Poniendo antecedentes En la mesa Y la violencia Contra sí mismos Lo citan Como los suicidas Y los violentos Contra otros Como asesinos En la escala Sería lo más alto Solita Claro En la escala Sería lo más alto Que lo mencionaba yo Recién Como la combinación De narcisismo Con violencia Cuando se trata Del asesino Nuevamente Nos encontramos Frente a dos Tipos de experiencias Que la verdad Son distintas No cambia el resultado Pero Por ejemplo Estaba leyendo Una noticia Hace poco Que un padre Había matado De un disparo Al hombre Que estaba violando A su hija La estaba violando No estaba intentando Violar Le dio un disparo En la cabeza Y lo mató Y a él Le quieren dar 40 años de cárcel Y el hombre dice Es que no me importa Ir a la cárcel O sea ¿Entienden? No es que diga Ay que pena Pucha Ahora voy a la cárcel Dice que No estoy diciendo Que eso es bueno Ojo No estoy diciendo Que eso es lo correcto Ni lo bueno Estoy diciendo Que ese asesino Entre comillas Tenía una motivación De amor Y protección A su hijo Y uno podría No justificarlo Pero comprenderlo ¿Verdad? ¿Qué diferencia hay Entre ese asesino Y el que mata Y viola? Hay una diferencia Porque uno actuó Por amor Y el otro actuó Por perversión El que mató Era un hombre normal No tenía rasgo De perversión No tenía rasgo De nada Sino que simplemente No toleró Esa situación El dolor Que está pasando su hija Y terminó con la vida Del violador Entonces La violencia Genera violencia Ese es el punto Cuando estamos hablando Del caso Del padre Que defiende a su hija Sin embargo Hay rasgos De la personalidad Que se llaman Rasgos psicopáticos En el cual La persona No tiene Una conducta De valores Normal Digamos No tiene amor La verdad Es que es carente De amor El extremo De esa psicopatía Se llama frío de ánimo Imagínate La calificación Que tiene Ese tipo de violencia De asesino Psicópata frío de ánimo Es el que Le quita la vida Al otro Y no puede entender Que eso esté mal O sea Está frente al juez Y le dice Usted tiene una condena Y va a encontrar Que el juez Es un tarado Y que todos son Unos imbéciles Y cómo no pueden ver Que él tiene derecho A matar Estamos hablando De un trastorno De la personalidad El más grave Que se puede tener Que se llama Psicopatía Con frialdad de ánimo Entonces Esa es una violencia Que viene Por supuesto De un trastorno Una alteración profunda De la personalidad El psicópata frío de ánimo Nunca va a dejar De ser asesino Y si sale A la calle De nuevo Va a volver a matar Porque está En su naturaleza Por decirlo así Bueno Tengo un hoyo En el estómago Pero estoy haciendo Llama violeta Estoy haciendo Llama violeta Por favor Para que Para que se me quite esto Oye Lita Sabes que es bueno Reflexionar sobre estas cosas Porque nos apresuramos A veces a los juicios Sí Y todo tiene una explicación Estuve leyendo Un artículo De una persona Que iba en un avión Y se puso iracundo Es decir Agresivo Activo Violento Violento Ajá Y golpeando a las personas Etcétera Bueno Los mismos pasajeros Lo contuvieron Y pasó por el cambio La persona esta Sí, claro Y ya cuando reflexiona Otra persona Que no iba en el avión Dijo Es que alguien le preguntó Qué le pasaba Alguien le preguntó Cómo se sentía Claro Todos se fueron contra él Para detenerlo Pero nadie conversó con él Ni se ocupó de él Por ejemplo Muy buena reflexión Bueno Yo puse el extremo El psicópata frío de ánimo Para entender a los asesinos Y eso para abajo Tienen muchas damas Porque tú mencionaste también Qué pasa con el suicidio ¿Verdad? Sí Hay autores Que consideran Al suicidio Como también Un acto de agresión No hacia sí mismo Sino que hacia los demás Hay varios tipos De suicidios también Bueno Vamos a hacer después La activación No se preocupen Pero quiero distinguir Hagan como yo Estamos hablando De la ira Y sus consecuencias La llama violeta Nos va a subir la frecuencia Pero tenemos que también Saber un poco De este fenómeno De por qué la ira Es un pecado Al final Estábamos partiendo por eso Y por qué yo lo considero Un error creativo La persona que atenta Contra su vida Es porque Tiene un dolor tan grande Tan grande De vivir De respirar Si alguien pudiera estar En sus zapatos Podría comprender Lo difícil que es Para ciertas personas Estar sosteniendo vida acá Y hay otro tipo De suicidio Que es el El vengativo En verdad Personas que se suicidan Porque realmente Se vengan Se vengan De las personas Que ellos sintieron Que le hicieron Les hizo daño Hay otro tipo De suicidio Que es el De no soportar Una experiencia vital Se da mucho En personas Muy ricas Muy ricas Muy ricas Que de pronto Por un crash económico Se suicidan ¿Verdad? Ese es otro tipo De suicidio Y finalmente Está algo Que no sé Si se podría considerar Exactamente suicidio Pero me refiero A los que se hacen Por una religión Por ejemplo Un yihadista Yo no creo Que él está Con la motivación Del suicida Está con la motivación De servir a Allah ¿No es cierto? Al estar leyendo De varios autores Lita Leí uno que decía O varios Que postulan Que tener Cierto grado De enojo O ira Es saludable Porque en caso contrario Se hace un tipo Ya depresión En donde Cuando se atrapa Tanto vapor Pues explota finalmente Claro Yo lo voy a explicar Desde el punto de vista Alquímico Que como mejor Se puede entender ¿Verdad? Todos sentimos enojo Evidentemente Porque estamos encarnados Porque estamos viviendo Situaciones Que nos pillan Mal parado Con Asuntos emocionales O porque simplemente La situación Es poco digerible ¿Verdad? Bueno Hay dos alternativas Desde el punto de vista Psicológico Una es Expresar El sentimiento Como un modo De defensa O de poner límites O lo que sea O reprimirlo Que significa No expresarlo Guardarlo Cuando se reprime Si es una Rabia sistemática Que aparece En situaciones de vida Y que se repite Y se repite Obviamente Esa Llamada Ira Se va a transformar En una depresión Si la persona La expresa Tampoco es buena Porque puedes llegar A infartarte De un ataque De rabia Lo vi Lo comprobé Con mi estudio Científico Sobre los trastornos Cardíacos Por lo tanto ¿Qué propone Alquimia? Propone algo Completamente nuevo Es transmutar La experiencia Que significa Llevarla a un estado Elevado de conciencia Decidir No contaminarse Con esa energía Activarse Y ponerla A llama violeta Ahí mismo A actuar Y vamos a ver Sorprendentemente Como ese plomo Que se llama Ira Ni va para afuera Ni va para adentro Simplemente Se transforma En virtud Porque eso Es lo que te ocurre Cuando aplicas La llama violeta Y transmutas La energía Ira ¿Con qué queda? Con paz Con amor incondicional Con tolerancia Con apertura Todo eso Es Lo que llamamos Oro Todo eso Es lo que resulta De un acto Transmutador ¿Cómo no va a ser bello? Tú alguna vez Me decías Me hacías una analogía Alita Y que me encantó Porque me clarificó esto Dice Cuando tú haces Llama violeta Vas haciendo como Una bolsa de oro ¿No? De monadas de oro Tal cual Y cuando tienes O sea Un arranque ¿No? De enojo De furia De ira Como lo queramos llamar U otra emoción Resentimiento Etcétera Esta bolsa Va perdiendo Va perdiendo oro Y puede ser Exactamente Tan intenso Que se pierde todo Y me decías Y me decías ¿Y la quieres perder? Y yo No No la quiero perder Qué buena opción Decir no Quiero perder Mi oro Mis acumulaciones Luminosas ¿Cómo lo hago? Traigo a la llama violeta Para que gobierne Transmute Clasifique Armonice Y en verdad Eso Queridos auditores No es reprimir Se los dice una psicóloga clínica No es reprimir Reprimir Es tan dañino Como expresar la ira Ambos Ambos extremos de polaridad Son dañinos Pero transmutar Es realmente Un acto tan prodigioso Que requiere De mucha maestría Sin duda Pero que Nos permite llegar A un lugar Realmente precioso Y es Sentir como tú Tu plomo Se convierte en oro Cuando nosotros Transmutamos Y luego Reaccionamos El resultado es ese Vas a decir la palabra justa Con la carga emocional Perfecta Con un resultado Bueno para ti Eso Los alquimistas Lo van experimentando En el camino Con mucha alegría ¿No? Imagínate Para la persona Que está En el extremo de polaridad Que no puede expresar Sus rabias Sus enojos Y sus molestias Imagínate Lo que es para esas personas Poder transmutar Esa represión Salir de la depresión Y realmente Actuar De una manera Libre Y amorosa O sea Los extremos de polaridad Son muy dañinos La ira O la represión De la ira Ya sabemos Enfermedad Ahora En estas últimas semanas Lita Aquí en México La situación Con los políticos O sea Con nuestra Economía externa Está a flor de piel Lita Yo nunca había visto Que en México Se cerraran Centros comerciales Y supermercados Se cerraron A nivel nacional Lita En fin La gasolina ¿Teta o por qué? Por actos de Pues de violencia Lita Ah ya 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 Lo que pasó fue Que se incrementó Estados específicos Que ya sabemos Como que ahí La gente está Permanentemente Enojada Pero ahora sucedió A nivel nacional Ahora se puso Violente Del enojo Pasaron a la violencia Exacto Este enojo Contra La clase política ¿Cómo verla Desde alquimia Lita? Bueno Nosotros aquí Los alquimistas Siempre estamos Poniéndonos En las situaciones Personales De nuestras propias Maestrías Y también En las situaciones Que nos involucran A todos Como fue El asunto De los incendios Los terremotos Siempre estamos Haciendo una masa Crítica importante Ahora El asunto Es así Un alquimista Siempre Debe ver En la crisis Una oportunidad La crisis Es plomo ¿Verdad? Plomo Tal cual Es plomo Son cargas Son cosas Que no deseamos Si usamos Los efectos Transmutadores De nuestra Intención Nuestro pensamiento Nuestro sentimiento La llama violeta Y todas esas energías De alta frecuencia La oportunidad Aparece La oportunidad Aparece Acá en Chile En su momento Se llamó Un avión Que llegó En esos días Que colaboró Inmensamente Para apagar incendios Y así van apareciendo Cosas que no sabemos De dónde van a salir Entonces yo creo Que usar las crisis Como oportunidad De hecho La historia Lo demuestra La historia Lo demuestra O sea Desde fuera ¿Qué vemos nosotros? Vemos a un país Como México Grande Y poderoso En potencia Sería súper Bueno Que en estos momentos En vez de ser tomados Por la violencia Fueran tomados Por La racionalidad Amorosa Que significa Equilibrar Nuestro Cerebro Y empezar a pensar Cómo aprovechar Esta crisis Porque estoy segura Mirando desde fuera Que lo que parece Muy negativo Podría terminar Siendo algo Extraordinariamente Positivo Para ese país Es como decir Yo lo veo así Dentro de la ignorancia Política económica Pero yo lo veo así Papá los echó de casa Claro Los echó de casa Por fin A lo mejor ¿No? Y a lo mejor Realmente Ese país Se puede movilizar Para encontrar Sorprendentes Soluciones A esto De que papá Los echó de casa Y se dan cuenta Que ustedes mismos Son una casa Una gran casa Entonces no Porque estamos acostumbrados A la zona de confort Te patean en el nido Y no sabes qué hacer A lo mejor Esta es una gran oportunidad Abre Por supuesto Y llevándolo a Esta fue una pregunta Como en la parte colectiva Mira la parte personal La aplica lo mismo Es que es lo mismo Como es arriba Es abajo Como es adentro Es afuera Es lo mismo Tendríamos que aplicarlo Exactamente lo mismo Trump está haciendo Lo que tiene que hacer Él vino a hacer eso Lo eligieron en su país Ok ¿Qué hace el resto? ¿Qué hacemos el resto? ¿No será momento De que nos miremos Los latinoamericanos Y veamos Cómo hacemos Un sistema más cooperativo Entre nosotros? De verdad Yo veo que es una oportunidad No lo puedo ver Como algo negativo A mí Lo que de pronto Observaba Hubo muchas Manifestaciones Lita Eso no está bueno Claro No está bueno De unas en paz Y otras sí Más agresivas Las agresivas No sirven para nada No nos aportan Una marcha pacífica Es una acumulación De energía De otra forma Pero lo que yo más creo Es en reunir La energía Del país Y buscar De esta crisis Una oportunidad Pues la gente Finalmente siempre Trabaja Unos más Unos menos La gente trabaja La gente quiere vivir bien La gente quiere ser feliz Y eso es lo que tiene que ir Por sobre todas las cosas Entonces Lita ¿Nos regalas una activación? Por supuesto Es una activación Que vamos a hacer Para todas las personas Yo voy a enfocarla En la ira Por supuesto La rabia Los resentimientos En todo eso Pero recuerden Que cada uno Alguien puede estar Escuchando Y decir Ay no Pero es que yo Todo lo contrario Me cuesta sacar Bueno Cada uno Use los códigos Que voy a entregar Para beneficio personal Y maestrear Su rabia O su dificultad Para expresarla ¿Estamos de acuerdo? Bueno entonces Lita Estamos listos Cuando tú digas Aquí vamos En cuanto Luis Nos ponga la música Comenzamos Nos ponemos cómodos En esta disposición amorosa A una nueva maestría A una nueva sanación Si tu tema es La ira La rabia El descontrol emocional Por enojo Vas a tener una oportunidad Muy linda de sanación Por el contrario Si tú sientes Que no eres capaz De expresar Enojo Molestia Desacuerdo Límites Y eso te genera Tristeza Y depresión Vas a usar Esta misma actividad Porque la energía Es la misma Se va hacia adentro O se va hacia afuera Y nos daña igual Nos disponemos entonces A hacer los seis pasos De activación Enciendo Conecto Con la fuente Padre Madre Amor He tendido Un puente Entre la fuente Y yo Y permito Que esa energía Cohesionadora Del universo Entre a raudales Hacia mi centro Cardíaco Visualizando O intencionando Los rayos Rosa y amarillo Inhalo amor Y exhalo amor Acepto esta energía En mí Sabiendo que es La fuerza Que cohesiona Todo En la creación Avanzo Enviando Los rayos Arcoíricos Por la yema De los dedos Hacia todo Hacia todos En la siguiente Activación Me envuelvo En un rayo Violeta Que va Desde Debajo De los pies Hasta por sobre La cabeza En espiral Sellando Los pasos Que hemos dado Hasta ahora Y despertando Nuestra flor De luz Cuando llega Por sobre La coronilla A juntarse Con los rayos Arcoíricos De la fuente Y así Entramos En los campos De creación Superior Dirigiéndonos A nuestra Caverna Violeta Donde somos Recibidos Por los seres De luz Que nos Acompañan Siempre Podemos Aceptar La asistencia Que siempre También Están Dispuestos A brindarnos Recuerda Que en esta Caverna Violeta Puedes Sanarte Sanar A tus hijos Encontrar Respuestas A tus Preguntas Y en este Momento Vamos a Mantenernos Alineados En la Conexión Con la Fuente Padre Madre Con tu Intención De sanar La La ira Y sus Efectos En ti En otros Siempre La ira Daña Daña Nuestras Relaciones Daña Nuestra Fisicalidad Emocionalidad Y nuestra Mente Con amor Y determinación Tomas tu Espada Y llama Violeta Y repites Internamente O en voz alta Como prefieras Desde este Estado De ser Energía Que soy Libre Y armónico Corto Aquí Ahora Y para Siempre Todo Lazo Con esta Experiencia Que me Limita Y me Daña Que Limita Y daña A otros Corto Por delante Por detrás Por izquierda Por derecha Por arriba Y por abajo Repites Los cortes Todo lo que Sientas Necesario Mientras La llama Violeta Transmutadora Va Disolviendo Y consumiendo Las causas Y los Orígenes De esta Experiencia Sean Ellas Conocidas O desconocidas Cada Experiencia Que Recuerdes Cada Experiencia Que es Una Carga Ponla Ahora En la Llama Violeta Y disuélvelas Y Consúmelas Con amor Liberando Culpas Y dolores Y siente Y siente Esa Liberación Transmutadora De la Llama Y todos Los seres De luz Que la Envían Hacia Nuestro Sistema De Mundos El Ejercicio Se Completa Reemplazando Todo lo Transmutado Por luz Oro Y siente Como un rayo De oro Desde la Fuente Entra En tu Caverna Violeta Reemplazándolo Todo Te ves Como un sol De oro Radiante Y allí Determinas Que eres Libre De la Energía De la Rabia La Hila La Intolerancia Y todo Aquello Que no Es Armónico En tu Vida Y Mírate Radiante Feliz Disfrutando De la Armonía Y de De la Formas De Resolución Sanadoras Y Liberadoras En amor Y en Gratitud Vas Retornando De la Experiencia Hasta Que puedes Suavemente Abrir Los ojos Hay una Activa O sea Ya No Uy Dile Que su Maestra Más Grande Es la Suegra Así que Más vale Que la Tome Como Desde ese Lugar Y va A sacar Mucho Oro De aquello Así es Qué importante Lo que nos Acabas De decir De van a sacar Mucho Oro Un programa Más Sí Yo estoy Muy contenta También De estar Revisando Estos Temas A la Luz De Alquimia Y Bren Quiero Invitar También A Nuestros Auditores De Chile Que El sábado 18 De Febrero Tenemos Una Promoción Para Aprender A Alquimia De Dos Por Uno Por Si Quieren Participar Y Darse Ese Tiempo Pueden Escribir A Chile Arroba Alquimia Punto Org Y Responderán Sus Consultas Y Te Nos Nosotros Estamos Transformando A Cada Uno De Los Que Nos Están Escuchando Y Eso Es Algo Que No Tiene Precio Tiene Gracias.